¡Casa por cárcel no es libertad! Tras la liberación de los presos políticos, jóvenes autoconvocados de la Universidad Centroamericana realizaron una protesta en respaldo a la inocencia de los detenidos en el marco de las protestas cívicas. Además aseguran que la lucha por una nueva Nicaragua aún no se detiene. ¡Compañeros! ¿Qué es eso? ¡Eso es una libertad de verdad! ¡Hoy suelta 53! ¡Ena semana agarran a otros 53! ¿Dónde está la libertad de verdad que ellos están prometiendo a la alianza? ¡La lucha no ha acabado! ¡La lucha no ha acabado! ¡Esto está empezando, hermano! ¡Él se va a ir! ¡Él se va a ir! ¿Por qué sacó a los presos? Porque saben que está acabado. Él quiere un respiro, pero no se lo vamos a dar. Aquí seguimos protestando hoy, mañana y hasta que se vaya. ¡Siguen firmes, pacíficos! ¡Firmes! Aquí no hay armas, como pueden ver. Tenemos nuestras reglas, nuestras cosas de estudio. ¡Porque somos estudiantes! ¡La manifestación estuvo asediada por un fuerte dispositivo policial que se reforzó a medida que los jóvenes se reunían en el plantón. Yo no les tengo miedo, hermanito. No les tenemos miedo a nadie. Le tenemos miedo a la injusticia, le tenemos miedo a la corrupción, le tenemos miedo a un país que no se desarrolle. Necesitamos un país en el que podamos trabajar y dedicarnos a lo que más amamos, a lo que estudiamos. Que no porque tenga una argolla, que no porque tenga familiares en el gobierno, le tenga un trabajo. Nosotros estudiamos y merecemos tener trabajo digno. Marcos Medina, Noticias 12.